En los carteles han puesto un hombre que no lo quiero mirar Francisco Alegre Yola, Francisco Alegre Yola La gente dice vivan los hombres cuando lo ventorea Yo estoy rezando por él con la buquita cerrada Desde la arena me dice niña morena Porque me llora carita de emperadora Dame tu risa, tu fe, que soy torero andaluz Y lleva al cuello la cruz de Jesús que me dices tú Francisco Alegre, corazón mío Tiente su capa sobre la arena del redondel Francisco Alegre, tía en un vestido Con un te quiero que entre suspiro yo le bordé Torito Bravo, no me lo mire de esa manera Deja que adorne tu rizo negro con su montera Torito noble, ten compasión Que entrebordao, llevan cerrao Francisco Alegre, Yola en mi corazón En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga a mirar Francisco Alegre, Yola, Francisco Alegre, Yola En el que dice cuánto te quiero pero qué pena me da Por culpa de otro querer no nos podemos casar Desde la arena me dice niña morena Quien te enamora carita de emperadora Ya no te acuerda mujer Ya no te acuerdas mujer de este torero andaluz Que lleva al cuello la cruz de Jesús que me dices tú Francisco Alegre, corazón mío Tiente su capa sobre la arena del redondel Francisco Alegre, tía en un vestido Con un te quiero que entre suspiro yo le bordé Torito bravo no me lo mira de esa manera Deja que adorne tu rizo negro con su montera Torito noble, ten compasión Que entrebordao, llevan cerrao Francisco Alegre, Yola en mi corazón Torito bravo no me lo mire de esa manera Deja que adorne tu rizo negro con su montera Torito noble, ten compasión Que entrebordao, llevan cerrao Francisco Alegre, Yola en mi corazón